Hola amigos, aquí tengo un kilo de caracolillos pequeños y los voy a preparar con un caldito buenísimo. Lo primero que voy a hacer es ponerlos en una olla y tenerlos 20 minutos hirviendo, según el distribuidor ese es el proceso. Están escaldados y ultracongelados. Bueno, ni que decir tiene que antes de ponerlos en la olla los he lavado con agua clara por lo menos 4 veces. He preparado un mortero y le voy a poner dentro 4 ajos, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de cilantro, una cucharadita de comino, otra de sal y todo eso lo voy a machacar muy bien. Han hervido durante unos 5 minutos más o menos, así que ahora le voy a cambiar el agua. Ya tienen agua limpia otra vez, así que ahora antes de que empiece a hervir, nada más ponerlo en el fuego, le añado unas hojitas de hierbabuena. Bueno, esto ha empezado a hervir, así que le quito la hierbabuena para que no se me haga una infusión. He preparado una redecilla con un trozo de venda y ahora lo que voy a hacer es poner el resultado de lo que me ha quedado machacado del mortero para preparar un atillo. Bueno, ya han pasado 20 minutos, así que le voy a poner una pizca de sal, dos guindillas y el atillo con todas las especias. Lo tapo y a esperar como una horita más o menos, más bien una hora y cuarto que menos de una hora. Los caracolillos sueltan un aroma que dan ganas de sacarlos ya, aunque todavía le falta por lo menos media hora. Ya están, los caracolillos llevan 80 minutos, es el momento de apagar el fuego. Aquí podéis ver el atillo con todos los aliños que le he puesto antes. Aquí está, una ración de caracolillos como está mandado. Chau. 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 ¡Gracias!